Hoy, Linero al Barrio, lo hacemos en el barrio Gorgonzola, en la localidad de Puente Aranda. Vamos a contar una historia de vida, la de Rodrigo Meléndez, un médico que ha decidido ayudar a los habitantes de la calle. El man que te escucha, el man que te ayuda, ese man está más cerca. En Mañanas Blue, Linero al Barrio. ¿Por qué llegaste al Bronx? Inicialmente yo tenía mi consultorio en el centro de Bogotá y siempre cuando salía a las 7 de la noche había algún habitante de calle que requería algún servicio médico. Tenía que ser a las 7 de la noche porque infortunadamente en el edificio no lo dejaban subir por su apariencia, por su mal olor. Algún día uno de ellos me hizo la oferta de que fuera y conociera el Bronx, la L, porque había mucha necesidad de servicio médico. Lo hice y decidí entonces todos los domingos en la mañana ir por cuenta propia a la calle del Bronx y comenzar a atenderlos. ¿Qué pasó después de eso? Todo este servicio lo que ha logrado es que las personas comiencen a tener una conciencia más grande de lo que es su consumo. La gran mayoría de las personas cuando tienen sus consumos y sobre todo los consumos problemáticos, desconocen totalmente los efectos que producen las sustancias psicoactivas en su cuerpo y al comenzar a conocerlas reducen su consumo, además de que se le hace oferta para que sus prioridades de vida cambien. ¿Qué tipo de experiencias encuentras allí cuando comienzas realmente a ponerle atención a esas personas que tanta ayuda necesitan? Lo más llamativo del Bronx es cómo estas personas permanecen cautivas de una sustancia, cómo a pesar de que dentro de la misma olla, como se denomina, estas personas a pesar de ser vulneradas, golpeadas y ver que su vida poco a poco va decayendo, seguían ingresando. ¿Cómo ayudarles a superar esa fragilidad social? Yo pienso que todo eso debía estar inmerso dentro del plan de desarrollo del Estado, pero ya que no, somos las entidades del sector social las llamadas a tomar alguna serie de medidas frente a esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar las condiciones de vivienda, mejorar las condiciones de salud, mejorar las condiciones de alimentación, su recreación, tratar de unir las familias. El proceso de rehabilitación cuando tienen consumo de droga, que hombre, no hay ningún descubrimiento saber que en su gran mayoría tienen consumo de droga. ¿Qué se hace? ¿Cómo se encausa ese proceso? Nosotros no buscamos siempre la abstinencia. Nosotros lo que buscamos es que estas personas que tienen un consumo problemático o no funcional de sustancias psicoactivas, vuelvan su consumo funcional, de tal manera que a pesar de que consuman, puedan ser útiles para la sociedad y puedan ser capaces de cambiar su entorno, que es el propósito inicial de IDIPRON frente a estos procesos. Acaban de pasar aquí algunas personas de estas, de estos hermanos, porque tienen toda la dignidad y tenemos que abrirle todos los espacios para que puedan ejercer sus derechos. Y vi que llevan unos perritos. ¿Cómo es esa relación con las mascotas que tienen ellos? Siempre Alberto va a saber que el mejor amigo del habitante de calle es el perro. El perro lo protege siempre, el perro lo calienta, el perro cuando están dormidos le espanta a las ratas, no deja que lo muerda. El perro es una figura de autoridad para muchos de ellos. ¿Cómo cambiamos nuestro paradigma para no ser tan indiferente ante estas personas, para superar el miedo que algunas veces tenemos frente a la diferencia que ellos generan? Tenemos que tener el pensamiento de que la gran mayoría de ellos no están en la calle porque quisieron, sino porque les tocó, porque hubo una situación en su pasado, en su familia, en su entorno, que lo motivó y lo llevó a llevar esta vida. Desde tu experiencia, Rodrigo, ¿qué le podríamos decir a todos los que a esta hora ven Linero el Barrio? No olvidemos a estas personas. Estas personas son tanto o más merecedoras de tener derechos que nosotros mismos. Realmente me voy con muchas lecciones de vida hoy en Linero el Barrio. La primera lección, necesito irme del paradigma de la indiferencia. No podemos seguir siendo indiferentes ante el que necesita. La segunda es reconocerlos a ellos como sujetos de derecho. Nosotros no podemos creernos más que nadie. Y la tercera, tenemos que hacer algo. Siempre podemos dar desde nuestras profesiones, desde nuestras opciones de vida, algo en favor de estas personas. Muchas gracias y seguimos viéndonos en los barrios de Bogotá. El man que te escucha, el man que te ayuda. Ese man está más cerca. En Mañanas Blue, Linero al Barrio.